Saludos cordiales y seguidores de mi canal Greco, Romano, Historia y Total War bienvenidos. Estamos una vez más acá en Total War Warhammer 3. Yo ya estoy libre, ya terminé mis cuatro días de trabajo, así que a partir de mañana ya vamos a tener directos normales, comunes y corrientes, pero hoy no quería pasar la oportunidad sin jugar Warhammer 3, que ya saben que estamos con la campaña del Tarion, el que es mi elfo preferido de todos los elfos de Total War Warhammer, andaba pasando por ahí una leyenda de ayer, así que bueno, bienvenido a todos los que van llegando. A ver, vamos a poner el chat para que esté por aquí cerca y no tenga que mover tanto el cuello para un lado. Juan, Godó, Mariano y Ohanes, bienvenidos. A ver, abrirle otra ventana. Ahí está, perfecto. Vamos a jugar con el capo del Tuticapi, ¿no? O sea, el Tarion, el elfo. A ver, estamos cargando la partida, falta un poquillo nada más. Compartiré el enlace por ahí también algunas partes y comenzaríamos, ¿no? Juan decía Gutenag. Salud en alemán, bueno, está bien. Hallo, Gutenag. Magnet Cameradon. Bien, vamos a empezar en breve, está cargando. Tengo miedo, les aviso. Tengo mucho miedo porque resultó que se actualizó el juego, ¿no? O sea, se actualizó Warhammer 3, se actualizó hace poco. Entonces, no sé si de repente va a fallar algún mod, en cuyo caso, bueno, les pido paciencia en caso de que llegue a salirse, ¿no? Que llegue a haber algún crash o algún problema, debe ser por eso, ¿no? Esperemos que también actualicen pronto los mods porque recuerden que los mods son importantes. Y eso que tengo mods simples, tengo solamente un mod para que básicamente la sangre se vea más sangrienta. Tengo otro mod que es para que la cámara pueda acercarse, alejarse, hacer zoom, alejarse hasta la estratosfera, ¿no? O sea, tengo una cámara muy buena. Y bueno, básicamente eso. Básicamente. No hay más, o sea, no meto unidades. Ah, y por supuesto, el que, por ejemplo, tú conquistas un asentamiento y automáticamente cambia la arquitectura del asentamiento. El Tarion Capito Uquensi. No, yo lo que dije fue el capo del tuto capi, o sea, el jefe de todos los jefes, básicamente. Eso es lo que estaba diciendo en italiano. Es un término mafioso, coño. A ver, este, vamos a compartir por acá en el canal, en el servidor de Discord. Vamos a dar tiempo también para que llegue más gente. Vamos a poner una música élfica por aquí de fondo, como la que estaba sonando ya. A ver cuál pongo. Podría ser esta. Sí, vamos a poner esta, a ver qué tal. Yo todavía no identifico cuál es la música, cuál es la pieza musical que más me gusta de los altos elfos. Todavía ando investigándolo. Bueno, vamos a subir por acá. A compartir en los lugares para que se sume más y más gente. Vamos a ver. No, y aparte que vengo súper motivado porque estaba escuchando música, bueno, música marcial. Saben que a mí me fascina escuchar marchas militares. Y bueno, canciones así como con historia, ¿no? Y bueno, quiero ver arder el mundo de Warhammer con el tario a la cabeza, ¿no? Así que bueno, vamos a comenzar en breve. ¿Quién más ha llegado por allí? Los que vayan llegando, por favor saluden para saber quiénes son. Para tomarlos en cuenta, recuerden que está activo el speak. Fíjense. Escriben el signo de exclamación speak y una frase y la va a leer un loquendo como el que va a sonar a continuación. No suena, me está dejando mal. Ahí está. Ahí está, perfecto. Dice, ofrecieron por el chat de mi curso cuatro mil pesos colombianos por hacerle una historieta para una tarea de sociales, aunque sepa dibujar vides y aneabales hoy no decidí hacerlo. ¿Y qué tenías que hacer? ¿Qué tenías que escribir o qué tenías que dibujar? A ver, que no se me pase el puntero para la otra pantalla. Y vamos allá. Chicos, en el capítulo anterior, básicamente hicimos muchas cosas, ¿no? Pero lo más importante, lo esencial de ese capítulo, no sé si el volumen está muy alto. Lo esencial de ese capítulo fue una gran victoria. Sí, estaba a tope. Una gran victoria contra nada más y nada menos que Skarbran. Skarbran, el gran guerrero este de... De Corny, ¿no? El dios del caos, de la violencia, de la guerra, de la sangre. Entonces, el punto está en que... Mariano Trigo dice... Esa tierra es una completa ruina. Ganamos la batalla, pero todavía no hemos ganado la guerra, ¿no? Entonces, evidentemente va a tocar volver a luchar contra Skarbran. Pero no solamente contra Skarbran, sino también contra otros seres malignos que están por allí aglomerándose, ¿no? En su perfidia, que son los goblins, por ejemplo. Fíjense en el norte cómo está todo lleno de goblins. Hacia la zona, digamos, más oriental, entre comillas. No sé si será oriente esto. Estaría, pero sí, creo que es oriente, porque creo que si no me equivoco el norte está hacia arriba, ¿no? Tenemos al caos. Y hacia el sur, bueno, hacia el sur por lo menos hay un poco más de orden. Pero todavía hay otras facciones, como por ejemplo Reyes Funerarios, ¿no? Entonces, estamos en una situación cuanto menos delicada. Vamos a mejorar por aquí algunos asentamientos. Vamos a ver cuánto puedo invertir. Tampoco puedo invertir demasiado, pero bueno, vamos a estar mirando poco a poco. Aparentemente tengo ya todo hecho, si no me equivoco. Tenemos de paso a Enkari. Nada más y nada menos que cerca de Toribrest. Eso es un problema muy grande. Así que probablemente toque reclutar alguna unidad. Vamos a poner una por lo menos. Y vamos a tratar de ir moviéndonos hacia allí porque tendríamos que defendernos contra él. Y bueno, lo dicho, todos los que están por ahí, saluden por favor para saber quiénes son. Y bueno, ya perdimos la primera batalla. Enkari nos ataca en un asentamiento débil, un asentamiento pequeño o menor. Y nos ataca con un ejército que es fuerte. No sé si se va a quedar con el asentamiento. No, solamente lo saqueó. Vale, interesante. Pero evidentemente con el ejército que yo tengo no puedo hacer frente a él. Oriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Asegúrate de no malgastar mi tiempo, le dice el enano. ¿Listo para luchar con los Dawi, muchacho? A ver, pacto en agresión con los enanos. Podría ser, ¿eh? Pero si pagan un poco más, 441 está bien. Ahí está. Bienvenidos, bienvenidos. Espero que estén muy, pero que muy bien, muy cómodos. Y bueno, prepárense para un capítulo que espero yo tenga bastantes batallas. Que esté bastante intenso. No estoy precisamente cómodo en la campaña. No está fácil todavía. Todavía tenemos una economía bastante paupérrima. Y el enemigo nos supera con creces. Así que bueno, vamos a tratar de llegar cuanto antes a Toribres. A ver si podemos allí resistir el avance de Enkari. Vamos a incluso tratar de decirle a alguna otra facción que le ataque. A ver si es posible. Pero parece que no, porque no tengo aliados. A ver, vamos a asegurarnos. Pacto en agresión. Muy bien. Básicamente lo que hacían los negros en los barcos negrero y que llegaban a las haciendas. Eso no es lo de Sian Eabal. Lo verdaderamente de Sian Eabal es hacer un dibujo mío y que. Ah, vale. A ver, acceso militar. Ahí está. Mariano Trigo. Dice. Demasiado tarde ya casi tienes a Enkari encima. Está encima y no puedo hacer nada al respecto porque el Tarion es el que tiene el ejército potente y está muy lejos. No alcanza a llegar. A ver. Tampoco se puede hacer la paz con ellos. No, sigo sin aliados. O sea, sigo jodido en ese aspecto. No hay manera de hacer nada por allí. Así que bueno, veremos. No digan que fue hecho por el tipo al que se lo hice. En ese caso la plata es lo de menos. A ver, disciplina naval. Vamos a poner esto por acá. Vamos a ir ahora a este otro punto. Veamos. Necesitaría en todo caso expandirme más rápido con el Tarion. Y hay hombres bestias cerca. A ver, hagamos una cosa aquí que no me gusta pero que no me queda opción. Tratar de juntar tropas. ¿Para qué? Para poder avanzar rápido. Para no tener números negativos allí. A ver, a este vamos a colocarle... Forma salvaje de Wisan. El hechicero libera a la bestia interior y usa su furia para otorgar a sus aliados formas bestiales. Potenciación. Sí, bueno, podría ser. Lo mejoramos y atacaremos entonces a los hombres bestia antes de que sean un problema mayor. Me da pela. Voy a hacer la guerra igual. No puedo fiarme de ellos. Evidentemente. Ahí está. A tomar por culo hombres bestia. Me la pela que después venga una ONG a protestar aquí de que acabé con los hombres bestia. Regresamos a Gorgazán. Nos quedamos allí. Y no voy a reclutar nada, aunque debería. Porque la economía está bastante, bastante jodida. Y bueno, aparentemente ninguno de estos edificios me va a dar más dinero. Así que tampoco me parece que sea muy buena opción. Bueno, puedo reparar el puerto pero... Eso tampoco implica que no me vaya... Que me puede volver a atacar otra vez en cara y me puede hacer perder ese dinero, ¿no? Entonces, ¿qué tan rentable puede ser repararlo? Pues creo que nada. Creo que nada rentable. Así que mejor ahorro. Mejor ahorro ese dinero. Y lo invierto por acá en el sur donde... Al menos... Todavía la economía no se va a ver trastocada, ¿no? Bueno, pasamos turno. La economía del mal. Sí, estamos ahora mismo modo... Modo Venezuela 2013, ¿no? O sea, estamos ahora mismo bien, 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 bien jodidos. Bueno, ni siquiera 2013, 2017, esta mierda así. Estamos muy pero muy mal. 0,84 dólares, dice. Sí, estamos en la mierda. Estamos ahora mismo... Viviendo... La miseria. Y espero que con la guarnición y con el ejército se pueda evitar a Enkari. Ojo. Porque si cae Toribres... No es muy buena noticia si cae Toribres. A ver. Ah, mira, victoria ajustada. Evidentemente con las guarniciones. Voy a autorresolver porque no voy a arriesgarme. No voy a arriesgarme ni de coña. Y bueno, conseguimos tesoro. Ahí está. Talismán de protección. Y ahora sí que podríamos entonces estar un poco más tranquilos con esto. No demasiado, pero un poco. A ver. Profesa devoción a Oek. Profesa devoción a Azurian. Mantenimiento menos 5. Liderazgo más 5. Velocidad más 15. Corrupción menos 2. ¿Será que tengo que escoger uno solo? No puedo escoger varios. Vamos a Azurian. Sí, parece que no... Parece que no puedo cambiarlo. Qué curioso. A ver. Vamos a colocarle por acá... Ataque relámpago. Unos puntos. Uno por lo menos. Y me encantaría sacar otro mago. Vamos a reparar este edificio. Ahora sí. Ahora sí toca repararlo. Y vamos a tratar de sacar un mago. No puedo. Ok. ¿Dónde sí puedo? En ninguna parte. Noble. No puedo sacar magos. Dice. Damas y caballeros acabo de llegar para decirte en manda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dice. Tengo entendido que las facciones del caos van siempre por la facción del jugador. Sí. Así pasa. Crecimiento. Vamos a colocar esta que da crecimiento. La finca ganadera. Es cara, pero necesita crecimiento para poder mejorar más aún esa región. Y por aquí lo mismo. Por aquí vamos a mejorar los edificios secundarios. Y veremos si puedo avanzar con el Tarion o si me toca aguantarme ahí un poco. Yo creo que toca aguantarme un poco. Si en efecto toca aguantarme un poco. Lo otro sería tratar de salir e ir a otra parte donde igualmente pueda recuperarme. Y luego pueda avanzar. ¿Qué hace Baul? Cuéntame. A ver si me conviene más el que yo escogí. Yo escogí a Suryan. Y pasamos turno nuevamente. Iván dice. ¿Quién es el ser más poderoso de Warhammer después del emperador? Bueno, yo no creo que el emperador sea el ser más poderoso. O sea, Carfrance no creo que sea el ser más poderoso. Yo creo que el ser más poderoso es un elfo, ¿no? Podría ser Malakir. Malakir es muy poderoso. Con la espada Kainé se llama muy poderoso. Más poderoso aún. El de los hombres lagartos también me dijeron que era muy poderoso, ¿no? Un mago muy poderoso. Por supuesto que los guerreros del caos, los seres estos demoníacos son también muy poderosos. Skarbran, Kairos, todos estos son muy poderosos. Pero es que habría que ver, ¿no? Habría que ver bien. Se acaba de suscribir a alguien. Vamos a ver quién fue. Johan Sestipion, el procónsul. No veo, no veo. Yo soy Procent, la verdad. Iván. Ah, se acaba de suscribir Iván. Bienvenido. Bienvenido, Iván. A ver, un segundo. Vamos a poner esto así para que pueda verlo cuando quiera. Ajá. ¿Quién es Procent? Johannes. Sench es genial. ¿Warhammer 40.000? No, no sé. No tengo ni puta idea. Yo no juego nada de Warhammer 40.000. Solamente Warhammer 3. Y por leches. Porque yo antes no jugaba Warhammer. Ojo. Bueno, no es por leches. Es porque me lo da la compañía, ¿vale? Por ser partner. Por ser parte del programa de creadores verificados de la compañía de Cretem Assembly. Y bueno, como me lo dieron, le cogí gusto y lo estoy trayendo y lo estoy disfrutando aquí con ustedes. Y gracias a los dioses apareció Adriano Sigmar que me cuenta el lore. Le puedes preguntar a él. Él sí te va a decir quién es el más potente del Warhammer 40.000. Dice. Paul es el dios elfico de la forja quien crea las armas más poderosas de todas y el más activo en protección a los elfos y les fabrica sus armas a los mejores heroes. Entiendo. Estoy notando o es idea mía que hay varias cositas cambiadas. Pero veo que hay algunas cosas que, no sé, están como diferentes. Vamos a avanzar. No creo que pueda atacar esa ciudad. Pero quizás asediarla o quizás avanzar más allá. Y atacar otras. Podría ser. Podría atacar la que está más débila. Porque tampoco es que tengo economía ahora mismo para sacar más. Más ejércitos. Dice. Iban en 40.000 el más poderoso después del emperador es el dragón del vacío. Dragón del vacío. Bueno. A ver qué otra cosa dicen por acá. Bueno, les comento que pueden utilizar el Speak. El Speak es una aplicación que hace que suene una voz loquendo. Qué malo mensaje trae. Se le dice a la Aranesa Salamarga. Bueno, hace la guerra. Qué raro. Espero que no me ataque a la costa. Porque si no, o sea, somos muchos y parió la abuela. Toca avanzar también al territorio que está destruido. Que toca colonizar. Y eso es un problema. Porque para colonizar recuerden que pide tropas y pide dinero. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, parece que son campales, ¿no? Bueno, hay comercio, creo. A ver. Nada por acá. Ando en plan... Ando en plan vender el alma ahora mismo. Tratando de vender el alma con tal de conseguir dinero. Dreadnought, sí. A ver. Dice. Ahora en los asentamientos menores solo te dan batalla de asentamiento menor. Si la ciudad tiene edificio defensivo, si no es batalla, campo abierto y colonizar ya no pide tropas. Entiendo. Colonizar ya no pide tropas, pero pide dinero, me imagino, ¿no? Colonizar si ya no pide tropas, debe pedir más dinero. O quizás el mismo dinero y era bastante antes. Podré descubrir el turno siguiente. Veremos, veremos. Sí, tiene buena calidad. Tiene muy buena calidad gráfica. Y es entretenido, o sea, imagínate que... Mariano Trigo. Dice. Cuidado con las ruinas de asentamientos. Es posible que haya escabéns ocultos bajo tierra. Vale. Sí, eso lo tenía presente, que podía haber una batalla ahí imprevista. Dreadnought Sigmar. Dice. Ahora colonizar solo pide dinero y te deja con el vigor bajo durante un par de turnos. Ok. Quedan más turbados que antes, ¿no? ¿Qué problema eso de quedar más turbado? Dice. Es mi hora de mimir buenas noches y buena suerte. Vale, que estés bien, Juan. Vamos ahí a ver qué pasa. A ver qué ocurre. Bueno, sí es carísimo. 1.045. O sea, para yo mismo ahora, afectado por los fondos buitres, estoy mal. Muy mal. Y anda ese joyerro por ahí, parece. Sí, ese joyerro. A ver, veamos. El problema es que estos malditos están reclutando tropas. Voy a asediarlo. O sea, yo sé que no puedo ganarles de ninguna manera, pero... Pero bueno, por lo menos para ver si no... Si dejan de... Para ver si dejan de construir... O sea, de sacar tropas. Maestros marineros. Señores de los caballos, esa me interesa más. Pasamos turno. Necesito mil para poder colonizar bien ese lugar. Mira, victoria pírrica. La voy a autorresolver, chicos. Lo siento, pero es que yo sé que esto... No hay manera... De que yo con mi poca experiencia en Warhammer la pueda ganar. Vamos a... Tomar y ocupar. Y conseguimos algo de dinero. En principio en el proconsul. Dice... Los dioses del caos habitan en la disformidad. Un sitio energético en donde van las almas de los mortales. Esta dimensión se afecta dependiendo de las emociones de los mortales. Así es. Eso es lo bueno de mi comunidad. Que aunque yo no soy bueno en Warhammer, que no conozco... Ellos lo comentan y lo refrescan constantemente. Y así poco a poco lo aprendo. Y lo que le quería decir antes a Diego... Es que él decía que buena calidad el juego. Sí. Justamente. Tiene tanta calidad que alguien como yo... Que era renuente jugarlo. Lo está jugando ahora. ¿Por qué? Porque lo probó. Porque le dio una oportunidad. Y porque al final le gustó. O sea, en tercera persona soy yo. Está hablando de mí. ¿Vale? Entonces... Sí, tiene muy buena calidad. Bien. Vamos aquí, Henry. ¿Qué tal? A mejorar a esta señora. Henry Orduz. Dice... Buenas. Ojalá el próximo TW histórico tenga tantas horas de jugabilidad como el Warhammer. No sé si tendrá tantas horas, pero esperemos que sí. Pues sería excelente que tuviera muchas horas de jugabilidad. Vamos a colocarle más puntos de ataque relámpago. Ahí está. Y luego que nos recuperemos podemos quizás ir avanzando y destruyendo todo esto. Espero que Enkari vuelva a aparecer. Porque no me gustaría no luchar contra él. Me encantaría luchar contra él con el Tarion. Nada más y nada menos. Lo malo es que el Tarion está muy lejos todavía. Vamos a reparar esto. Y bueno, ese dinero que queda lo usamos para colonizar acá. Antes de que se meta el enano es el coño. Ahí está. Vamos a reparar esto también. A el Tarion le vamos a colocar... ¿Qué le puedo colocar? Porque es que veo que tengo casi todo investigado. Tempestad. Sería ataque relámpago, pero para llegar allí tengo que investigar varias cosas más. Sí, toca ir poco a poco. A ver, un momento. Disciplina de hierro, control más uno. Recursos comerciales producidos más dos. Costes de reclutamiento menos cinco. Disciplina de hierro. Vamos por ahí. Disciplina de hierro me parece bien. A ver... No tengo idea. Yo tampoco he tocado el multijugador. Menos mal, sí. Kairos tejió los hilos para que no jugáramos con él. Y no se nos cayera la campaña. A ver... ¿Qué dice por acá? Vale, nadie más ha dicho... Frank, bienvenido. Dice buenas. Buenas, Frank. Acuerdo comercial. Sí, pero paga más. No se estacaña. 525, eso. Correcto. Muy bien. Poco a poco vamos ganando un nombre importante con las otras facciones élficas. Eso es muy bueno. E insisto, quiero que vuelva a aparecer en Kairi para poder tener una batalla guapa contra él. Que no sea rollo... Autoresolverilla como fue antes. Dicen que Kairi es demasiado fuerte y puede cambiar el curso de una campaña. Y yo sé que ese carajo es fuertísimo, pero no sé si será más fuerte que el Tarion. En Kairi es demasiado fuerte y puede cambiar el curso de una campaña. No lo sé, no lo sé si será más fuerte que el Tarion. Pero que ella seguro que sí. Por ejemplo, si hay mucha felicidad en la disformidad, se reunirá tanta energía feliz que va a surgir un dios de la felicidad que se va a dedicar a dar felicidad. A dar felicidad o orgasmo sádico. Creo que libros sobre mundos bélicos fantásticos como Guaramere has leído. Ninguno. Ninguno. A ver, tampoco creo que lea, pero bueno. Porque tengo que leer todavía muchas cosas clásicas como para ponerme a leer libros fantásticos. Pero no, todavía no hay el primero. Y no creo que lo haya en mucho tiempo. Digamos, por no cerrarme del todo, no creo que haya eso en mucho tiempo. A ver, este... Bueno, los enanos se comieron a Scarvan, no puede ser. No, todavía hay ciudades de él. Tiene una ciudad más allá, más lejos. Bueno, eso me dice que... Debo avanzar contra los Goblins. Sí, también lo creo. Vamos a construir por aquí algo que me permita sacar Mago, si es posible. Mago. Nada, pero no. Tengo que tener mejorado esto al tercer nivel. Entonces... Pozo minero de Sinabrio que produce 21 onzas. Aunque ya hay uno, ¿no? 21 onzas. Sí, ya hay uno. Ya tenemos uno. Hay que tener muchos. A ver. Ingreso 60. Ingreso 100. Crecimiento. Vamos por ese que dice ingreso 100. Y sigo sin poder sacar algo que me dé Magos. Porque la cosa es que... No sé, me da un poquito de decepción pensar que no voy a volver a enfrentarme a Scarvan. O que tampoco voy a volver a enfrentarme a Inkari. Que no creo, que seguramente sí. Pero bueno. Me preocupa. Me preocupa que no les vea todavía. Dice... Yo lo que siempre recomiendo para leer son las aventuras de Gotrek y Félix. Son cortas pero introducen mucho en el mundo de Warhammer Fantasy. Johan Sescipion, el Proconsul. Dice... Eso fue lo que pasó con los Eldaars. Se pusieron a matafollar tanto que en el corazón de su imperio surgió es la Nees. Matafollar. Eso tiene connotaciones bastante psicopáticas, ¿no? Matafollar. Argento Seni Seni. Seni, ¿qué tal? Dice... Hola Greco, acá descansando de mi jornada laboral. Yo también estoy descansando de mi jornada laboral. Por fin estoy libre. Dice... Acceso de los Caminantes de las Brumas. Kabil ha demostrado estar a la altura de los mejores guerreros de Ibrez. Y puede incorporarse a las filas de Caminantes de las Brumas si así lo desea. Conceder título el Sentinela. Kabil obtiene el rasgo que Sentinela Caminante de las Brumas. Suministro de Guardia más uno. Concede el título del Vigilante. Suministro del Guardián más uno. ¿En qué cambia? ¿En qué beneficia una u otra cosa? Ah, mira, aquí está. Control más cinco. Defensa del cuerpo a cuerpo más ocho. Tamaño de la obra de liderazgo más 100% al defender. Resistencia física 10%. Corrupción menos seis. Esto está interesante, ¿eh? Vigilante. Y la sombra. Atributo acechar. Activa ataques mágicos. Creo que tiene ataques mágicos, Kabil, ¿no? Causa terror al luchar contra pieles verdes. Vamos con ese. La sombra. Ahí está. Población feliz. Rago conseguido. Kabil, la sombra. Vamos a hacer un ataque entonces contra... Mierda. La ideal era que fuera por el mar, pero se lanzó por tierra y ahora nos estamos desgastando. No, 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 no. Qué cagada, qué cagada. Hay que regresarse. Muy mal eso. Muy mal. Lo ideal era que fuera por mar y atacamos por el puerto. Pero bueno, decidió hacerlo de esa manera. Y nos jodió un poco la iniciativa. A ver. Vamos a mirar las ciudades. Qué cosa tengo pendiente por allí. Aquí podemos construir. Sí, pero no. O sea, sí me deja construir, pero no tengo mucho que hacer. Murallas de piedra. Habilidad de ejército, potenciación de viento, zona. Ah, mira, está interesante. Está interesante porque si me atacan por aquí en cualquier otra facción voy a poder responder con eso. Y a Kabil le vamos a poner más puntos de... Absorción vital ya lo tiene. Miasma. Daño directo. Vamos a colocar sobre el espíritu. Más puntos sobre el espíritu. Que eso es daño directo contra héroes enemigos. Y vamos a mandar entonces ahora sí el ejército a la ciudad esta más grande élfica que tenemos. Y de ahí avanzamos hacia las minas de Cuerno del Dragón. Y pasamos turno. Vamos a tener batallas contra las pieles verdes. Y veremos qué hace Skarbran, ¿no? Skarbran debería salir de donde está. Debería moverse. Debería atacar a los enanos. Debería reducirlos, ¿no? Se supone que tiene la protección del dios de la guerra. Pues veremos si lo hace. En Kari todavía no ha aparecido. Probablemente aparezca ahora. Probablemente aparezca con un ejército muy pequeño. Y lo ideal sería derrotarlo antes de que se haga fuerte. O incluso tratar de mantenerlo a raya para luego enfrentarse a él con el Tarion. Pero el Tarion no puede salir de acá. Ese es el problema. Entonces, tengo mis dudas al respecto. A ver. Avanzamos. Dice. Eslanes se comió la mayoría de Eldaars y a los que escaparon los condeno a que cuando mueran terminen siendo devoradas sus almas por ella. Dreadnought Sigma. Dice. Greco un consejo para ver si ganas o no con los productos comerciales en la barra superior. Si le das clic al cofre te save las finanzas y puedes ver con quiénes y qué comercias y si comercias. Dreadnought Sigma. No estoy comerciando. Dice. Y si comercias todo. A ver. Tesoro, ¿no? Mmm. Bueno, aquí está, ¿no? Importando, produciendo. Produciendo tintes y baratijas élficas. Importando animales exóticos y baratijas élficas. Y por acá el suministro de guardián, pues no tengo. De momento no tengo suministro de guardián. Vamos a ver si mejora la economía con tratados comerciales o cosas. Pacto de no agresión, consejo hierro. Por ahora puede venir bien. Por ahora. Estos no. Estos no. A ver. Con esta sí que nos interesa. Ok. No se puede comerse con esta. Colegio dorado. Joder, qué miserable. Paga uno. Paga uno nada más. Con él nada. Nada tampoco por acá. Conferar menos. Y bueno, Enkari sigue allí jodiendo. Veamos. Dreadnought Sigmar. Dice. Y Skalbrand no tiene la protección de Khorne. Es un exiliado que busca ganarse de nuevo el favor de su dios. Algo interesante de los dioses es que siempre benefician a los humanos, pero no son los. Entiendo. Está tratando de volver a hacer lo que fue. Dreadnought Sigmar. Dice. No son los que más los alimentan, sino los hombres bestia, pero a estos los ignoran. Los ignoran por feo. Dreadnought Sigmar. Batalla. Batalla, batalla. Y si Oriana hay cosas nuevas muy guapas. Sí, hay cositas nuevas. He visto caras nuevas. He visto iconos de unidades nuevas también. Más que de unidades de personajes, no sé. Y se ven como más elegantes, más perfilados. No sé si es idea mía. Es como que retocaron todo un poquillo. Como que cogieron un equipo de diseñadores y le dijeron, mira, tenemos esto. Mejora todo. De repente estoy exagerando. Yo leí parte de las notas y vi un video de un colega, pero no lo vi completo porque estaba ocupado. Lo que pasa, chicos, es como ahora trabajo de día. Tengo menos libertad cuando trabajaba de noche. Cuando trabajaba de noche podía hacer lo que me daba la gana. Ahora trabajo de día, pues no. Tengo que estar ahí un poco más tranquilito, haciendo lo que se supone que debo hacer. Y estar atento, ¿no? Entonces veo contenido, leo cosas todavía, pero un 90% menos de lo que hacía antes cuando trabajaba de noche. Pero bueno, se supone que trabajar de día es para tener mejor salud a largo plazo. Porque trabajar de noche, pues, podía joderme bastante, ¿no? Bueno, de hecho tenía el carácter un poco atravesado antes, más que ahora, por el tema de trabajar de noche. Bueno, aquí tenemos a los... Ese color de los yelmos es por el reflejo, ¿no? Debe ser por el reflejo de la luz. Que está rosada de un lado porque, claro, está el puto Denkari por ahí jodiendo. Desplegamos esta caballería por acá. Nuestros elfos lanceros aquí. Arqueros por acá. Hicieron algunos rediseños para los artes de los personajes y ahora hay ocho unidades de renombre. Las moradas nuevas para las ocho facciones del Warhammer 3, entre ellas un nuevo centinela. Vale, ese centinela no lo he visto. Tendría que mirarlo luego. A ver ahí. Vamos. Los elfos son muy, muy romanillos. Por lo ordenado, lo disciplinado, lo bien que están hechos, ¿no? Mierda. Me pillaron. Me pillaron por el flanco. Dice. Es por el reflejo tan bonito que quedan las armaduras ahora. Lo veo, lo veo. Bueno, se me está atacando ahora estas unidades que son demasiado rápidas del enemigo. Que yo lo había olvidado. Y eso que yo jugué con esta facción una vez. He olvidado que esta facción es así de rápida. Arqueros, formarse por aquí. Esa caballería que salga de allí, a ver si la puedo salvar. ¿Qué tal se escucha, chicos? ¿Está muy suave o está bien? Dígame, por favor. A ver, los persigo. Le disparamos, además, un montón de flechas incendiarias y demás. Disparemos ahora por acá. Esto que persiga esta unidad, a ver si puede también sumarse a la caballería. ¿Qué tal está el volumen? ¿Está muy bajo o está bien? Dígame, por favor. Las ocho unidades son unidades y únicas monstruosas. Una de ellas, un señor de la transformación de renombre muy especial. Yo insistirio en el proconsul. Dice. La humanidad de Warhammer es el mismo mundo que nosotros, solamente que existe el emperador. Nació en el 8000 antes de Cristo, acompañando a los humanos. Él fue Julio César Alejandro Magno. Creo que está un poco bajo el volumen. Voy a subirle. Aquí a general y a música la voy a bajar un poco más. Tipo, no sé, 40. Dice. 11000 años no eran, Johan, si se escucha un poquito suave para mí. Ok. Vamos a seguir disparando allí. A ver, es que también hay un detalle. Porque yo recuerdo que le puse al OBS menos volumen. Ajá. Bueno, entonces yo creo que lo mejor sería bajarle acá al OBS y subirle aquí. Díganme luego. Voy a ponerlo a 100%, pero es que bajé el volumen del OBS. Quiero que me digan, por favor, si se escucha bien o mal. Porfa. Se los agradezco. Las bozas, bajarlas ahí, no sé, a 70. Interfaz. Música. A 51. Y esto por ahí a 85. Díganme, porfa, si se escucha mejor ahora o si está muy alto. Por favor. Vamos. Tal parece que se van a empezar a desvanecer los enemigos. Así que bien. Johan Cestipion, el proconsul. Dice. Depende de lo que tú creas, hay varias teorías del origen del emperador. Esto que dispara ahí. Esto por acá. La victoria, se rindieron. Vamos a perseguir a estos elfos corruptos. Porque muchos de los seres... Bueno, estos son bárbaros, pero hay muchos que dan... Eran elfos de los sirvientes de Slaenage. Muy bien. Bueno, fue una batalla súper sencilla. Y con eso conquistamos un nuevo asentamiento. Dice. Se escucha ahora mejor y solo hay que recordar, Johans, todos somos alfarios. ¿Qué significa alfario? Oriental y Celest Play. Con Audi se oye todo. Sí. Dice. Está bien que le pongan up delays al juego. Sí, sí. Es que está muy, muy mejorado. Y además, ¿saben qué? Lo siento. No sé si será sensación de novedad, pero lo siento como... Incluso está mejor optimizado en los tiempos de carga. Y también lo sentí mejor. Mira, la cara es diferente a la de este Orión. Antes era más diferente. También lo siento... Cuando cargó la partida... No se cargó. Dice. Me refiero a 40.000. Por cierto, ya el Milenio 3 llegamos a la nube de Orgobten. Y anendo todos los recursos que nos de la zapa perra gana. Eso te pasa, por ejemplo, en el Napoleon Total War. Hay un punto en el que la industria te da ingreso a dinero infinito. Dice. Lo escucho bien, pero estoy sin auriculares. No sé cómo se escucha con auriculares. No, se va a escuchar mucho mejor. Más sonido de ambiente. Pero ahora lo mejoré. Mejoré el audio con lo que hice. Espero. En todo caso, este capítulo... Estamos buscando batallas. Todavía falta lo mejor. Está por venir. Alparius es un primarca del emperador que se caracteriza porque todos son clones, básicamente. Ya. Bueno, conseguimos botín. Dinero que nos hace mucha falta. Rango. Vamos a tomar y ocupar. Ok. Sigo sin poder sacar magos. A esta señora vamos a colocarle más puntos de ataque relámpago. Lo tiene al máximo. Vamos a cambiar el nombre a esta señora, chicos. Vamos a ponerle aquí... Orianna. Orianna. Elfica. No. Bueno, se supone que es una elfa, ¿no? Ahí está. Orianna Ferrer. De momento, bastante bien su desempeño, ¿no? La señora elfa. A ver. Luego le colocaré el nombre de otros de ustedes a los elfos que recluten. Llegado el momento, ¿no? Lo que pasa es que yo estaba como... Me sentía en deuda con Orianna porque la otra vez le puse un tipo de... Le puse el nombre de ella. Y quedó como extraño, ¿no? A ver. Veamos. Volvemos hacia la zona donde está el Tharion. Ajá. Nada, no la he visto. Dreadnought Sigmar. Dice. Y sobre lo de los altos elfos romanos voy a buscar los artes originales de estos que es cuando tenían el escudo igual al romano y lo paso al Discord para que vea su mayor romanización. Buenísimo. A ver. Regrupamiento de milicia ciudadana. Rango a reclutar más uno. Capacidad de reclutamiento local más uno. Pulgar la corrupción me interesa más. Pasamos turno. Eso también tengo que hacerlo por allá en los territorios que conquista Skarbran. Eliminar la corrupción para que todo se ponga otra vez élfico, bonito así, verde y demás. Dice. Pero ese es el talón de Aquiles de la narrativa de Warhammer 40.000. ¿El qué? Sí, Orianna es una elfa ahora. Orianna se convirtió en elfa. Para quien no lo sabe, de repente que está viendo esto por primera vez, Orianna detesta las elfas. Dice. No, esto lo ha hecho a posta Imperatros porque odio Aristóteles. Está protestando. Bien. Este. ¿Será que ya puedo mantener más tropas? Yo creo que sí. Pero ¿qué tan buena idea es hacerlo ahora mismo? No lo sé. Recutar más caballería podría ser buena idea. El problema es que es carísima. A ver, un momento. Vamos a mirar el tema de construcción primero. Porque estoy seguro que puedo construir todavía algunas cosas. Mira, aquí puedo construir algo. Pozo minero de hierro. Eso está bien. ¿Qué pasó? Ya va. Desfiladero de la muerte. Ah, vale. Pero está bien metido eso por allá adentro. ¿Será que le debo hacer guerra a los enanos? Yo creo que sí, pero más adelante. Creo. Vale, no puedo hacer nada con esta. Alianza defensiva. Ya tendría primera alianza. Ahí está. Dice. El milenio 15 estábamos en el punto más alto de la civilización. Teníamos un arma que retrocedía a un objeto en el tiempo unos segundos chocando con los átomos pasados haciendo paradoja. No tenemos nada de eso, Abel. Para nada. Aquí somos elfos elitescos refinados. Y olemos bien. Dice. Mariano Trigo. Bueno. Sin embargo, el apellido Ferrer le hace aparecer un general del imperio español del siglo XVI. Eso sí. Eso sí. A ver. Vamos a colocar eso. No puedo. No, no puedo. Porque habría que avanzar entonces para allá. Vamos hacia Cuerno del Dragón. Acabaremos con Goblins. Por aquí vamos a encontrar un par de unidades. Infantería y arqueros. A ver. Mariano. Eso es más adecuado a mis gustos. Lo del imperio, ¿no? Ser un general del imperio. También pensé a colocar a Letrix, pero como no llegó a conectarse, pues ya luego cuando aparezca le pondré su nombre a una elfa. Porque hasta ahora tengo entendido que solamente hay dos chicas que siguen la campaña. Que es Oriana y Letrix. Pero Letrix no ha llegado. Creo que está dormida. Porque es muy tarde. Adel Fousue y Guerra. Dice. M, 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 M. Y como le dices al chino, acuíamos señor XD. Ah, bueno. Sí. Ahí nos pusimos bastante jodidos, ¿no? Porque recurrimos a la deuda con China. A ver. Este. Tesoro. Ok. Bueno. Parece que llegué a un punto en el que no puedo hacer un carajo porque no tengo... Ah, mira. Sí puedo. Bueno, tengo que en seis turnos tener que 1500 para poder desbloquear alguna de estas cosas. Si no voy a estar jodido. A ver. Vamos a reclutar ahora otras unidades diferentes por aquí. Caballería. Caballería y una unidad más de infantería. Y con el Tarion atacamos. Me imagino que va a hacer campar también la batalla, ¿no? Me imagino. Wack. Ok. Vamos a matar Goblins. Amaury, ¿qué tal? Dice. Siempre es grato verte jugar mi comandante. Tenga su buen like. Muchas gracias, Amaury. Dice. Para quienes les gusta el lore de Warhammer 40.000. Los relatos de la espiral oscura. Sí son narrativas mejorcitos. No sé qué es, pero bueno. No tengo ni puñetera idea. Muy bien. Mientras no sea el supuesto triunvirato, pues, todo bien. A ver, este... Espero no dejar ningún comentario sin leer. Espero. Pero si pasa... Si alguien me avisa. Mira, ¿no leíste algo? Se lo agradezco. Johans Escipion, el Proconsul. Dice. Entonces se armó la de Terminator, pero a nivel galáctico, por toda esa rebelión de las máquinas, perdimos tecnología que jamás volvería. Os quedamos desconectados entre nuestros mundos. Bueno, sí, hay el dar... Lo que dice Oriana, ¿no? Dar Tide, ¿no? Hay un juego nuevo que es así como un chuter, pero de Warhammer. Mira, si es Asedio. Pensaba que iba a ser diferente. A ver, ¿por dónde ataco? Creo que puede ser buena idea atacar por aquí. Es que hay puentes. Hay puentes. Putos goblins, ciudades raras que se hacen. Aquí hay un terreno alto, una plaza. Va a ser por acá, porque creo que aquí tengo como más espacio. A ver. Vamos a despegar en primer lugar nuestras unidades de lanceros. Ajá, perfecto. Los arqueros. Ahí. Caballería por acá. Esta artillería vamos a desplegar la... Sí, ahí creo que estaría bien. Disparo... Proyectil normal era para torres, ¿no? Y proyectil este para unidades de infantería, si no me equivoco. A ver, estas tropas que son despachitas, vamos a desplegarlas aquí atrás, por si acaso. Y bueno, nuestros elfos líderes aquí. Canalizar magia creo que no es necesario porque tengo bastantes puntos ahora mismo. Así que comenzamos despliegue. Vamos. Ahí está, empezamos a atacar ya. Excelente. Muy bien. Nos dispara una torre, ¿no? Sí, una torre nos está disparando. A ver. Vamos a por la torre primero. Los arqueros se encargarán del resto. A ver. Por ahí. A ver si podemos empezar a disparar. La torre va bien, bien jodida ya. Todavía falta, pero bueno, va en buen camino. Vamos al flanco. Caballería que se ponga por aquí. Qué lástima que Cabill todavía no tiene algo, algo bueno, ¿no? Algo como para... Una montura buena, guapa. Bueno, seguimos atacando allí. Acribillaron al enemigo. Esto que se despliegue por acá. Y esto que cruce el puente. Muy bien. Estoy pensando si atacar, pero es que no estoy muy seguro de eso. No sé qué tan útil puede ser atacar por tierra. Creo que mejor vendría a atacar aquí primero. A ver. Esta unidad que venga para acá. La tropa de caballería también. Para que pueda empezar a disparar. Desde ese punto. Igual la idea es tratar de disparar al enemigo. Tratar de que no puedas ser operativo. No pueda concentrar la mayor cantidad posible de tropas en un punto. Y se ve obligado a hacerlo en otro. Diferente donde evidentemente esté en desventaja. Esa es la idea. A ver. Esto que se ponga acá. Ahí, muy bien. Entonces el emperador se reveló ante nosotros en la tierra. E hizo las guerras de la unificación. Para obviamente unir la tierra de nuevo. Avanzamos hacia el flanco con caballería. Caballería élfica ahí a tope. Que me encanta como se ve por cierto. A ver. Este. Artillería. Que siga disparando. Ahora para acá. Porque tenemos pérdidas ahí importantes. Tenemos que entrar en combate cuerpo a cuerpo. Aunque no quería. A ver. A ver. Avanzamos. Vamos. Que venga el tarion para acá. Que aquí lo necesito. Necesito que venga para acá. Para que haga. Lance algunos hechizos. Haga algunas cosas interesantes. Ok. Atacamos ahí con la artillería. Esto. Si entra por aquí. Podría dar la vuelta. Ah. Entramos. Muy bien. Vamos para allá. Por acá. Como va esto. Va bien. Vamos a atacar también. La caballería va llegando. Que venga hasta. Hasta aquí. Que entre por allí. Muy bien. Seguimos avanzando. El tarion llegó. Que venga también Kabil. Por donde no lo sé. Pero bueno. Él verá. Y vamos a lanzar. A tejido de ataque. Potente. Veamos. Algo hará. ¿No? Quizás no mucho. Pero bueno. Algo hace. A ver. Vamos a curar la unidad esta. Que estaba jodida. Allí un poco. Y esto era para daño aéreo. Potenciación. Avisora ápido. Ya he pasado a Discord. La imagen de cómo eran los altos elfos al inicio con escudos cuadrados. Se los cambiaron después a escudos gota de agua. Porque salió la peli de la Urdab Tarynx. Excelente. Bueno. Ahí tienen una razón más para unirse al Discord. Si no lo han hecho todavía. Bien. Vamos allá. Este por aquí que avance. Eso también que avance. Me está disparando con todo Altario. Que enojo. Potenciación. 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 Vamos a atacar aquí. A ver si lo neutralizamos. Estamos avanzando bien por ahí. Por ese lado. Aquí el ataque. Contra estas unidades. Cadábil también va avanzando. Aparecemos en su retaguardia. Y ahí lo fulminamos. Espero. Coño. Me está atacando Altario. Pero con todo. O sea. No hay otra unidad. Solamente atacan Altario. Quédate estables. Va. Atacamos allá. Veamos. Aquí tocará seguir luchando con. A duras penas. Ahí al flanco. Esto por aquí. Ahí. Muy bien. Tocamos el. Borde enemigo. Vamos a por las tropas de proyectiles. Esto por aquí. A ver. Altario. Si de verdad. O sea. De la unidad. Como que no. No. Atacaba a otra cosa. Solamente a Altario. Dice. Malkador era. Si no mal recuerdo. El pana del emperador. También un psiquico poderoso. Le adnouf. Bueno. Dice. Por cierto. Greco. Un consejo. Cuando uses las unidades de los Explores Dores. Estos son para flanquear y entrar y salir de combate. Son caballería barata. Se podría decir. No son para mantener línea. Vale. 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 Perfecto. Me imagino que te refieres a esto. Guardias de lirio. No. Alquileros a caballo. ¿Cuáles son los exploradores? Ah. Vale. La infantería esta de espada. Que son como de espadas cortas. A ver. Ahí. Seguimos luchando contra esta unidad. Al flanco contra los Goblins. El Tarion que vuelva. A ver. Esto que siga tratando de romper esta posición. Respondiendo a Maury. Eso es porque cambiaron la versión de la 2.1 a la 2.2. Así es. A ver. El Tarion. Cocínalos. Veo que el Tarion es más especialista para. Luchar contra unidades aéreas. Porque. Creo que el poder más fuerte que tiene el Tarion. Es precisamente. Para eso. Para unidades aéreas. A ver. Esto que dispare aquí. No. Eso no va a ser nada allí. Pero ya casi tomamos la ciudad. Falta muy poco. Muy muy poco. Victoria ya. Por fin. Ahí se van retirando. Curioso que el Tarion tenga un trono encima del grifo. Anda cazando. Feliz los Goblins. Dice. Esos magos están de adorno. Será. Bueno. Aquí el mago no. No recibió fuego amigo. Y tampoco fue dejado solo tanqueando. Aunque puede hacerlo. Proconsul. Dice. El emperador era un cerebro galaxia. Recuperamos las tecnologías del pasado y el viaje estelar. Pero aún siendo un Einstein a la décima potencia. Necesitaba ayuda. Johannes anda como emocionado con Warhammer 40.000. Y yo no entiendo ni papa. O tiene la mitad nada más. Dice. El Tarion y la alta magia es contra Ereos. Y tiene un hechizo que aún no desbloqueas. Que es como la cabeza ardiente. Pero con un Phoenix. Y ese cómo se desbloquea. En la parte de habilidades. ¿No? Me va a tocar buscarlo. ¿Cómo se llama? Por cierto. El cometa. Dice. El cometa. Lo tienen los magos celestiales. Dice. ¿Alguien sabe qué onda con el Radius? Mode. Toda esta semana. Me ha crachado el game. Ah. Vale. Le craché con eso. Dice. El Tarion está cerca de ser un boss. De Sainsella. Vamos. En fin. Pues nada. El Tarion. El. El capo de Tuticapi. Primera victoria contra estos Goblins. Vamos a ver qué hacen. Vamos a tomar y ocupar nuevamente. Ahí está. Tesoro más 5000. Qué bueno. ¿Y la espada de qué? La espada de Gigachat. Espada Colmillo del Tarion. Velocidad más 15. Bonificación. Ah. Mira. Un arma específica para el Tarion. A ver. ¿Dónde está? La espada. Aquí está. Ajá. Objeto hechizado. Ok. A ver. Objeto hechizado. Vale. Eso ya lo tengo puesto. Talismán. Objeto arcano. Creo que no tengo ningún otro mejor. Oroconsul. Dice. Noriana. Yo soy de las Salamandras. Salamandras. A ver. Auxiliares. Heraldo de. Matal. Bueno. En fin. Aquí tampoco hay mucha cosa que poner. Próximo objetivo. Mina de. Piedra amarga. O morgain. También podría ser un buen objetivo. A ver. Vamos a construir acá. Para sacar más caballería. Podría ser. O mejor para. La economía. Mejor para la economía. Primero. Y por aquí nos reclutamos unas cuantas unidades. Podría sacar. Mira. Leones de. No. Orgullo de Rajagra. Que son leones de Cracia. Puede estar bien. Compañía. Melenapura. Y los Jinetes de la Tormenta. Todo eso para el ejército que no tiene Altarion. Por lo menos para que compense que no está Altarion. Que tenga un par de unidades. Unas cuantas unidades. Buenas. Buenas. Buenardas. Vamos a sacar una más de. De Arqueros. Y con eso tendríamos. Bueno. No debería. Debería tratar de sacar un Mago. Pero. Como sé que todavía va a tardar. Para sacar un Mago. Pues. Vamos a por eso. Y todavía sigo sin. Capturar a otro. Enemigo. Lo cual es una pena. Porque quiero. Meterlo aquí en la prisión esta. Y ahora estamos luchando. Contra los Manos. Ensangrentada de Burzag. El Profeta de Gorko y Morco. Vale. Pasamos turno. Dice. Yo soy Caballero del Cisne. Todos somos a la Mandrita. ¿Por qué? ¿Qué quiere Tyrion? Quiere. Que me una la guerra contra. Azote de Kaine. ¿Quién coño es Azote de Kaine? Me imagino que debe ser una facción. De estas chungas. ¿No? De. De. Elfos oscuros. Me paga 2.000. No está mal. Veremos si puedo sacar más. 2.273. Si está bien. Acepto. Probablemente sea un problema en lo que me estoy metiendo. Pero bueno. También hemos venido a meternos en problemas. A ver. Este. Dice. Los Fuyoshi. Les llamaron la atención. No sé que es un Fuyoshi. Pero bueno. Si me explicas bien. Me imagino que debe ser algo chungo. Y por eso que he utilizado ese nombre tan. Esa denominación tan rara. Cuanto menos rara. Yo pienso que de repente hasta podríamos comernos a esa facción entera ahora. A menos que haya un revés en la campaña. Pero no creo. Creo que vamos bien. El rito se acaba. Ok. En nombre de Kaledor. Héroe reclutado. Toribress. Un poderoso mago versado. Ah mira. Que bueno. Justo lo que quería un mago. Retia. El azote de Kaine es una facción de elfos oscuros que está en Nagarite al noroeste pasando donde es Tancari. Mira. Tengo una. Una. Una Baltasar. Es una hechicera del metal. A ver. Un talismán. Ajá. Arma. Espada de los conflictos. Talismán de la salvación. A ver cuál le conviene más. Este que dice. Liderazgo. Y esta es salvación especial. Salvación especial creo que es mejor. A ver. Qué más. Objeto arcano. No le puedo colocar más nada. Bueno. Tenemos por fin una hechicera. Vamos a dársela al ejército aquel. Y vamos a dejar de eclutar entonces. La caballería no me conviene. Hacer un escudo contra esos elfos oscuros o al menos retrasarlos. No creo porque Enkarite se va a enfocar en mí. Se la va a sudar todo lo demás y se va a enfocar en mí. Jonathan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno. Vamos a lanzar un próximo ataque contra otros enemigos. Joder. A ver. A mí me gusta el saber del metal. Sí. Pero me gusta más el del fuego y otras cosas. Esto te resolvemos también. Tomar y ocupar nuevamente. A ver si el enemigo hace algo. Porque es que lo veo muy flojo. Lo veo muy muy flojo. A ver. Conducto arcano. Convocación ardiente. Viento. Debe ser este el que me decían. Hay que ponerle evasión. Y luego llegar hasta acá. Si no me equivoco. Y con Kabil. Vamos a colocarle este. Más sobre el espíritu. Y luego tendremos que avanzar. Yo creo que esta facción. O se fueron. O perdieron. Todo lo que tenían. O algo. O me va a venir un enemigo. Mucho peor después. Y el de Corne. Corne. O sea. El de Skarbran. Todavía sigue metido por allá. Sin hacer mucho más. Así que no sabría. Qué va a hacer de él. Si me va a atacar pronto. O no. A ver. Este por acá. Cótique. No puedo construir más nada. Así que pasamos turno. Abel Cousue y Guerra. Dice. Esa elfa necesita la armadura elfica épica bikini de Mitril. Que sube esta Asimana XD. Dice. Llega tan roelo. No saques a Enkari de Ultuan. Es bueno para farmear dinero y experiencia. Sí. La verdad es que sí. A ver. Pacto de una agresión con esta señora. Sí. Me parece correcto. Tenemos que llevarnos bien con todos los altos elfos. Veo esos goblins con poca fuerza. Espero que me ataquen. Espero que recluten algo. Enkari probablemente ya ha aparecido. Y probablemente está reclutando tropas. En algún castillo más al norte. Pero ya vamos a avanzar también por ahí. A ver. Este. Si es buena noticia. ¿El qué? Dreadnought Sigma. Dice. Si el hechizo del Phoenix es la convocación ardiente. Es un hechizo muy bueno. Y Burzak normalmente ataca a los enanos del norte primero. Por eso no está cerca sus eyestus. Ya veo. O sea que me lo pone fácil. Y hay una fuerza por acá. Mercenarios imperiales. Tienen ogros. Bueno. Avanzamos. Vamos hacia Elysia. No voy a poder atacar inmediatamente. Pero lo haré luego. No voy a poder atacar. Para la otra queen. Joder. Qué lío. No puedo. O sea. Me desgasto. Tampoco puedo volver al mar. Así que probablemente me ataquen ellos. Qué cagada. Voy a desgastarme ahí. No me hace ninguna gracia. Pero bueno. A ver. Qué más. Ya saldrán. Ya saldrán. A ver. O sea que esta facción se fue a tomar por culo. Y yo tengo la vía libre para. Comérmelo con patatas. Y salsa. Vamos para acá ahora. Atacar a la otra. La otra ciudad. Pero vamos a tratar de recuperarnos. A ver. La bendición de Lilead. Reserva energética y vientos de magia. Más 20 por turno. Ok. Veamos una cosa. Ritos. Invocación de baúl. Dice. Bueno. Aumenta el rango de reclutar. Habilidad martillo de baúl. En asedios todos. Los ejércitos. Y la otra que no alcanza a ver qué era. Porque la tapa esto. Vamos a hacerlo. O sea. Creo que no pierdo nada. Invocación de baúl. Greco. Ya tienes la elfa arquera en Aguila. El siguiente paso es el dragón. Sí. Dice. Hay cuatro poderosos objetos mágicos a tu disposición. ¿Cuál elegirás? Anillo de Eukon. A modificación de carga. Ingresos provenientes de saquear de asentamientos. Ganancia del botín posterior a la batalla. Collar de esmeraldas. No veo. Joder. Activa ataques envenenados. Abasión especial. Está complicado ver qué dice. Defensa cuerpo a cuerpo. Este otro. Creo que el collar es lo mejor. Collar de esmeraldas. Y a ver qué puedo hacer con eso. ¿Dónde está? Está como maldito. Porque fíjense que se movía como loco cuando lo ponía. Ahí está. Curación. Regeneración. Curación por segundos. El nivel de liderazgo es superior a la derrota en combate cuerpo a cuerpo. Restablece los puntos de golpe de los combatientes. Activa ataques envenenados. Salvación especial más cinco. Bueno. Está interesante. Algo más potente para Kabil. Talisman ya tiene. Sí. Arma. La espada de los conflictos. Y con eso estaríamos. A ver. La hechicera que vaya. Para allá. Y pronto atacamos entonces la otra ciudad enemiga. Dice. Sobieta de espíritu está rotísimo. No sé qué tanto. Pero bueno. Te creo. Tú sabrás por qué lo dices. Yo no lo he ocupado tanto. Pero es guapo. Es guapo que salga la mano esa ahí. Como es la esquelética. Amaury pregunta. Chat. ¿Qué prefiere? ¿En altos elfos o elfos oscuros? Vamos a hacer eso como debe ser. Amaury. Coloquemos una encuesta. Dreadnought Sigmar. A ver. Dice. Y nuevamente Baul demuestra ser el mejor dios de los elfos. En general su ritual te da un objeto especial. Siempre lo que te da cosas buenas. Siempre hay uno que te da daño en área y curación. Diego C. Dice. Una pregunta. En las campañas te gusta más mantener una posición diplomática neutra, pacifista o agresiva. Depende. Va variando. Pero por lo general tiende a ser bastante agresivo. Aunque también busco tener aliados y... O sea. Es equilibrado. Un equilibrio entre todo. Y me voy inclinando de acuerdo a cómo vaya siendo necesario en la campaña en sí. A ver. Un momento. Un momento. Ahí. Que está un poco como movido. Bueno. Atacamos entonces. De una vez. Coño. La batalla es una grosería, chicos. La batalla es una grosería total. Vamos a colocar acá a tomar y ocupar nuevamente. Vamos eliminando a estos degenerados. De los degenerados de... ¿Cómo es que se llama? De Slanich. Mariano Trigo. Dice. A veces es mejor privarle al enemigo primero de sus plazas fuertes solo si es posible porque y si ahí les quita sus edificios de reclutamiento avanzados. Claro. Aunque yo soy más de... Desofocarlo. O sea. De quitarle primero las ciudades pequeñas que tenga. Para... Evitar así su economía. O sea. Reventar su economía. Y ya después ir acabando con los ejércitos. Y después lo que queda es básicamente el... Vamos. La ciudad gigante. Resistencia a los proyectiles. Resistencia a los hechizos. Me parece más interesante. Creo que Enkari tiene soberanía de espíritu si no me equivoco. Y bueno. Aquí está complicado romper la corrupción. Eliminar la corrupción está un poquito jodido. No está fácil. Veamos. ¿Qué más se puede hacer? No. Más nada. No hay dinero. Vamos a ver al Tharion. El Tharion seguro que puede hacer algo. Sí. Con él podemos hacer algo. Vamos. Victoria ajustada. ¿Pero por qué? Infantería con espada. No sé por qué me dice que ha ajustado. Pero bueno. Coloquemos unas torres. Muy bien. Pasamos turno. Y espero capturar algún orco y meterlo allí en el... En la mazmorra esa donde el Tharion los tortura. Otra cosa con esta actualización es que ahora los heroes ganan un 50% más de experiencia. Y la experiencia ya no te lo dan en función de cómo fue la victoria o derrota. Sino por... El Verminten lo quiero jugar. Y hay otro diferente que también. ¿Por cuánto daño haces en batalla? Hay un juego de Warhammer que es como Titan Quest. Ese también lo quiero jugar. Me llama la atención. Es como un RPG. Bueno, no sé si es RPG o algo, pero... Me parece que es RPG. Es idéntico a Titan Quest, pero es de Warhammer. Mariano Trigo. Dice. En el peor de los casos puede que ese se ido o esté preparando una emboscada. Dijo el Cuervo. Dice. Buena respuesta, bro. Me gusta tu postura. Que vayas tomando las decisiones según tu conveniencia en el trayecto. Es buena idea. Claro, porque si eres siempre agresivo, pues te limitas la diplomacia. Tiene dos unidades de grandotes orcos. Estos son los lanceros, entre comillas, de los orcos. Y sí, ahí que ten cuidado con el Tarion en ese asedio. Jonathan Robelo. Voy a seguir asediando un rato. Yo los dejo en un asentamiento que spameen todo lo que quieran. Y dejo un ejército que les cobre los impuestos. Es deber del buen pastor esquirlar a sus ovejas. No despellejarlo. Buenísimo, buenísimo. Dice. Encario cualquier siervo de Eslanés a María ser encarcelado e interrogado. Sí, ciertamente. Le encantará. El Wourhame Hero Quest es bastante bueno. Es eso que estoy diciendo, ¿no? Creo. O es otro. No sé. A ver, voy a moverme en plan fortaleza. No puedo. Ah, sí puedo. O atacar a... Encari, ¿qué está haciendo? Está... Encari no está, no puede ser. ¿Dónde está el puto de Encari? Se fue. No puede ser, tiene que estar por ahí. Tiene que estar por ahí, o sea, no creo que esté perdido al 100%. No tiene mucho sentido eso. No tiene mucho sentido eso. A ver. Decisiva. Podríamos ver el tema de los Leones de Cracia y las otras unidades en esta batalla. Aunque es pequeño el ejercicio del enemigo. Es un chiste. A ver. Dice... Ah, pero se llama así. Se llama Warhammer Hero. Hero Quest. Sí, tiene pinta, tiene pinta. Porque si el otro es Titan Quest, y este es Hero Quest, sí, tiene que ser. Creo que hay un... Un guerrero de cada raza, ¿no? Pero creo que siempre son razas positivas. Algo interesante y algo turbio de los seguidores cultistas de Slaanes son los más fáciles de capturar, pero los más difíciles de interrogar. Claro, porque le gusta que lo torturen. Vamos a ver qué se puede hacer. Porque no he capturado a un personaje de otra... De otra facción, y creo que el otro día me dijeron que no se podía, que tenía que ser siempre Goblin. Pero el botón aparece, mira, aquí está. O sea, que de poder... Se puede. Ah, ya. No, yo los escabelos detesto. No me gustan, pero para nada. Esto por acá. 4 5 Y 6 Fíjate que la elfa ahora tiene un águila. Orianna anda en un águila. A ver... ¿Cómo es la cosa por acá? Comenzar. Quiero sacar una foto, joder. Dreadnought Sigma Dice Los leones son bonitos y si ese juego es Excelente Ahí tenemos la elfa Estas son las fotos que le hacen flipar a la gente de Creative Assembly. No sé si vieron cuando compartieron unas imágenes que yo hice de... De Azazel Espero que lo hayan visto Lo pusieron en el Twitter de Total War Bueno Lástima que el enemigo está metido en un bosque Voy a tratar de sacarlo de allí de todas maneras A ver esto que se mueva Así Llevan los leones Ok, podemos empezar a disparar ya Ahí, excelente Leones de gracia avanzando Ok, nos lanzaron mierdas Pues yo también les lanzo cosas Bueno, son muy rápidas las tropas No van a pillar No, no pillaron nada Se desperdició Dice Greco no has mostrado los leones X-D Si los mostré Si los mostré Tardé, pero si los mostré A ver esto por aquí Espero lanzar otra vez el hechizo Me van a seguir azotando con látigo Ahí, los vamos a cocinar Hay que sacar una foto A esto, chicos Hay que sacar una jodida foto A esto Ahí, ahí Vamos a ver si hay otro ángulo mejor Lástima que no puede girar la cámara No, que siempre tiene una misma posición Pero bueno A ver, vamos a lanzar esto Contra los carros En el nuevo parche Creo que esa elfa Ahora va a salir de base Como una general hechicera ¿Cuál? A ver, arqueros Que atacan aquí ahora Es que veo que Tampoco es que tenga tantas tropas El enemigo Y me estoy arriesgando A perder también más hombres Algo de fuego amigo No puede faltar Ahí, otra foto guapa Y la tenemos Bueno, es que no se ve ella Joder A ver Qué rara Porque está como Completamente Al revés Sentada en En el águila Bueno Bueno, en fin Ya se están rindiendo Los enemigos Esto que avanza Un poco Jonathan Robelo Vaya A perseguirlos La general Que se ha ido Con el ejército En Toribrese En el primer turno Ah, ya La que murió De hecho Porque ella murió A ver Que persiga al enemigo Y aquí lanzamos Hechizo Perdido Las unidades De caballería A ver Esto que apunte Para acá Vamos con ella Por los carros Eso A ver Si los puedo detener O algo Porque veo Que se está enseñando Contra mis unidades De arqueros Y no me gusta Pues Este día Que se mantenga lejos Y todavía Seguimos luchando Contra el mago Y contra la otra unidad Bien Esto que hay por acá Los leones Que se hicieron Están aquí atrás Quedan solamente Unidades individuales Un héroe O sea Dos héroes Y un Y un carro Ese está rindiendo Por fin Vale Parece que va a caer El mago Vamos a retirar A estas unidades De lanza Y vamos a tratar De bajarle la vida Al otro guerrero Y tratar de capturarlo Igualmente A ver si es posible Creo que si Debería ser posible Igual pilló Igual pilló Igual pilló A ver si es posible A ver si es posible Capturarlo Capturarlo A ver que pasa Falta Porque tengo que tener Mucho cuidado Porque si no En una de esas Lo mato Y la idea Es matarlo La idea Es capturarlo Falta muy poco A ver que lo siga Persiguiendo Le van a decir Que vayan también Al sitio Cuanto le queda De vida No le queda nada Está a punto Lo voy a capturar Ya Dreadnought Sigma Dice Jonathan Es porque La princesa De los altos elfos No es la duelista Esa es la De los elfos oscuros La de los altos elfos Es más de estar A distancia Vale Lo pillamos ya Lo tenemos capturado Así que Excelente Dice Estéticamente Me encantan Esas princesas elfas Pero en la práctica En los primeros niveles Son un poco extrañas Se supone que son duelistas Y siempre Les parten la boca Bueno Pero es que son elfas Son delicaditas A ver Dice Te recomiendo Que no pongas Un punto de habilidad En cada ranura Ya que no aprovechas Al 100% De la habilidad Y en las tierras del sur Hay una construcción De edificio especial Que es Una mina de oro Voy a mirarlo Voy a mirarlo Greco ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido Dice Yo no diría Ser amigo De las ratas Aquí Tienes razón No de lista Dice algo así Como experto En combate Cuerpo a cuerpo ¿Cómo que no tiene audio? No puede ser Qué raro Jonathan Robelo No puede ser Dice ¿Puedes ver cuáles son Los atributos De la general elfa Por favor? Ajá Lo voy a mirar En serio No tiene audio El capítulo 1 De esta serie No puede ser Es que yo me acuerdo Que hasta lo estaba viendo Y el capítulo 1 Yo lo guardé O sea Lo hice en directo Después de haber jugado Con el imperio Dice Paladín de los hombres Corrientes Martrut Bueno no alcancé a leerlo Qué triste Victoria ajustada Vamos a pillar Para los trabajos forzados De esclavos Muy bien Prisionero capturado Mira tengo capturado A este Así que excelente Vale Vamos a mejorar A la hechicera Le vamos a colocar Más destrucción Abrazadora Y Transformación del metal Aumentar daño de armas Dice Yo solo sé que los elfos No son nada Comparados a los poderosos Hombres lagarto Y enanos No estoy muy de acuerdo Con eso Pero bueno A ver Vamos a colocarle Por aquí Flechas buscadoras Y me decían Que querían ver Los detalles De Oriana Ferrer Ahí está Armadura 64 Liderazgo 90 Velocidad 118 Cuerpo cuerpo 50 Defensa cuerpo cuerpo 45 Fuerza del arma 468 Bonificación de carga 79 Munición 40 Alcance 185 Fuerza proyectil 358 Atacante en asedio Resistencia Causa miedo Causa terror Alentar Disparar en movimiento Puede volar Heridas Mayal de bronce Resistencia Bueno Y para de contar Rasgo firmeza Mataorcos Audacia Autoritario Tirion Me debe una Victoria sobre Slaanage Etcétera Etcétera Efectos de batalla Y demás Pero no sé Si está aquí Lo que me estaban Preguntando Decía Atributo al general Elfa Atributos Creo que los mostré Detalles Detalles Rasgos Y efectos Efectos de batalla Pues sí Princesa Cuerpo cuerpo Perforante Experto Cuerpo cuerpo Y causa terror Ahí está Eso era Bueno Vamos a mejorar esto Y vamos a ver Al que atrapamos Consiguió un grifo Ahora Aquí lo tenemos Mira Adoctrinar O ejecutar Dice Livele al personaje Y lo devuelve indemne A la facción Proporciona una línea De visión Eso me interesa Prisionero adoctrinado Bueno Básicamente Vamos a ver Todo lo que tiene La facción Y nada más Tiene cosas allí O sea En Cari no está En Cari brilla Por su existencia Por su ¿Cómo es que se dice? Por su ausencia No le vemos Por ninguna parte No sé si va a aparecer Por ahí Espero que aparezca Porque es que Deberíamos luchar Contra él Sería lo mejor Luchar contra él Por aquí Vamos a construir Esto Para conseguir Más recursos Tierras Occidentales Aquí tenemos El mar El mar Y al salino Y con el tarion Podemos Atacar O no Todavía seguimos Asaliando Sigue prediciendo Victoria ajustada Pasemos un turno Más A ver que pasa En una de esas Con suerte Viene otro ejercito Enemigo A apoyarles Dice Igual nos iremos A la cheat En el fin De los tiempos Dice Greco Si hablas Pero no se escucha Audio Ni tú Y el juego Que raro Greco Y raro Que nadie me haya Comentado Algo al respecto A ver Voy a revisar Eso Es que no le encuentro Mucho sentido Porque Yo grabo Todo junto Me preocupa Sobre todo La unidad Esa No Greco Estás equivocado Si está Ahí lo acabo De revisar Este es el capítulo Uno Y tiene 144 visitas O sea que A la gente En el canal secundario Le gustó La campaña Del Mariano Trigo Del elfo Dice Enkari quizá Está pasándolo Bien en sus aposentos Si yo creo Dice Eisi Ahí es Jonathan La corona real La que te da Todo el poder Del rey Phoenix La tienen los enanos Bueno mira Que por aquí Hay un peligro Importante El odioso Muerde culos Muerde culos Bueno yo no No Yo creo que me siento Identificado con el nombre De este De este goblin Enkari está probando Sus nuevas baratijas Elfica sexty Así parece A ver Será que me va a atacar El muerde culos Será que viene por mi El muerde culos No No viene por mi Yo creo que va por la ciudad Si R Recontra triple Chris D A ver Este No voy a pasar turno Vamos a seguir asediando Puto muerde culo Joder Vamos a avanzar Hacia la siguiente ciudad No voy a hacer cosa Que se nos adelante La otra facción La otra facción Que está cerca A ver Vamos a unir esto Me voy a recontrar A ver Avanzamos Voy a ir rápido Así Así me de un poquito Desgaste Voy a moverme rápido Quiero atacar El templo De De Karnous No voy a hacer cosa Que lo tome esta facción Dice La victoria ajustada Damas y XP Greco Ya veo Yo creo que Greco Lo que hizo Sencillamente Fue tratar De llamar la atención Diciendo algo Que no Una mentira No De coño Subiste un video Sin audio Me preocupé Y fui a mirar Y bueno Ahora dice Que se va a ir a jugar La mierda de juego esa En fin Cosas que pasan En Youtube Greco También más al norte Hay otro ejército Orco De los pieles verdes Como dije Tenía todas sus tropas Al norte Así es Lo vi Lo vi Pero estoy esperando Tener las torres De asedio Para poder atacar Bien la ciudad Ya sé lo que voy a hacer Mira me atacaron Justamente Lo que voy a hacer Es que voy a Voy a aplicar La magia De la censura Y voy a borrar Ese nombre De De los directos El nombre De ese juego De Paradox Juego que probé Cuando hice La prueba del mod Con el Mountain Blade De Bannerlord Se acuerdan Que lo probé Y no me gustó Bueno Eso Vamos a atacar Acá el templo De Kurnous Lo autorresolvemos De una vez Tomar y ocupar Nuevamente Fíjense que como Los asentamientos Están en manos Del caos Y en manos De otras facciones Pues no me doy Mala vida Y directamente Voy y lo saqueo Y estamos dejando Que en Kari Tenga por lo menos Un asentamiento Por lo menos Uno Si si Ya apareció De hecho Ahí está Si alguna vez Te encuentras Con Skarsnik No te confies Skarsnik Vamos a sacar Por acá Caballería Caballería Podría ser O alguna otra Unidad mejor Si si Caballería Seguimos con Caballería Y Me decían Que el asentamiento Que estaba Hacia el sur ¿No? Pozo minero De Sinabrio Vamos a mejorar Esto Mientras tanto Sur de las tierras Yermas Bueno Tendría que Primero tener un espacio Para poder Sacar ahí Algo nuevo Vamos al ataque Ahora si Pero dice decisiva Porque claro Tengo un buen rato Ya sediando Entiendo Bueno Los elfos silvanos Son una facción Super odiosa Ya lo vimos En la campaña Con Con el imperio Entonces Vamos a Hacer esta batalla Que Bueno Batalla de asedio Ustedes en el camino Los asedios No me gustan Bastante Pero Esperemos que Total War Warhammer 3 Nos sorprenda Con un mapa Espectacular Con un mapa Único En este juego Hay muchos mapas Que son únicos Mapas de asedios Mapas de ciudades Si Greco Yo sé De hecho Yo hice un tutorial De como se instalaba Subí el tutorial De como se instalaba El mod Del señor de los anillos De Atila Bueno Tal parece Que es una ciudad Enana Subterránea Que está allí Porque probablemente Nos va a disparar Desde las Desde las torres Proyectiles Más o menos Pesados Así que Va a tocar Meterle Mucha caña Mucha caña Ahí están Las torres A ver Esto que se despliega Por aquí atrás Arqueros Por aquí Grupo número 2 Grupo número 3 Grupo número 4 Por aquí Caballería bien lejos Para que no reciba Impactos de proyectiles De ningún tipo Artillería por acá Proyectil Ok Comenzar despliegue Grupo número 6 7 Vamos Igualmente son tantas torres Que dudo que el enemigo Pueda responder Adecuadamente a todo Así que bueno No olvides greco Que tiene dos unidades De grandotes orcos Para matarlos Primero Y ahí poder cargar Cómodamente Con el tarion O si no te lo pueden Matar relativamente Faisil Vale No sé cómo quitar El grupo Joder No importa A ver 9 Ahí está Ahora sí Ataquemos la puerta Mejor Curioso Curioso Animaciones guapas Nuevas Coño Las torres élficas Tienen luces Quedan parpadeando Vale Seguimos Me imagino que esos orcos grandotes Están abajo ¿No? Jonathan Robelo Dice Tanto en el mapa de campaña Como en la batalla Tal y como lo vio En el fin de los tiempos Ok A ver un poco más por adelante Va a llegar las torres En breve Van a llegar las torres En breve ¿Qué hace esto? Explosión Ah mira Qué interesante Una explosión El martillo De baúl Salen los elfos Se ven desalentados Ya por el Ataque aquel Excelente Con el martillo Que tienes de habilidad Puedes romper una muralla O una torre Con el martillo Puedo destruir una muralla Y la puerta La puedo abrir ¿Puedo abrir la puerta o no? Cuéntame 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 A ver Vamos a lanzarle cosas A estos cabrones A ver ¿Dónde le puedo lanzar? Aquí Aquí Lástima Que no tiene Unidades voladoras Para Hacer una Grata exhibición Ok Lo tenemos aquí ¿La puerta Se puede o no se puede? A ver Avanzamos Disparamos aquí Vamos a ver Que tal Bueno Pero hay que detenerlos Primero Creo Creo que la mejor idea Es detenerlos Primero Y luego lanzarles El hechizo Ahí La puerta Creo que también Se puede Joder Está buenísimo Pero es súper lento De activar Por lo que veo El tarion Es puto amo Bueno Pero eso parece Entiendo yo Que es de todos los elfos A ver Estamos ganando Ya esta posición Vamos a Seguir acabando Con todos los enemigos Allá abajo Esto que baja Si se puede Si se puede Ok Bueno La puerta ya la abrí Dichosa de paso Esto que dispare Entonces a esta torre Mientras tanto Por dispararle Algo diferente Y mis unidades Entonces De elfos Y de caballería Que entren por aquí Eso que vayan Hacias a punto Excelente Los arqueros Que se pongan Un poquito más adelante Allí Perfecto Cada vil que avance A ver si podemos Hacer algo interesante Con él Más de lo que ya Se ha hecho Pero el enemigo Se está rindiendo Apresuradamente Vamos a perseguirle Vamos a perseguirle Intensamente Ahí Excelente Vamos cazando A los orcos Dice el Tarion El caimán En acción El caimán Ajá El caimán A ver Los elfos Pueden entrar También Los arqueros Pueden entrar Eso también Que se pongan En movimiento Hay el combate Contra estos Eso es por el rito De baul Que es el mejor Dios Como siempre Mientras este activo Tendrás esa habilidad Y más reclutamiento Y más armadura Y más todo Baul Es el mejor Ya veo Ya veo Es buenísimo Si Mira aquí Los voy a cocinar En 0 Coma Primero con eso Y después con el otro Que es súper guapo Y que de paso Creo que lo va a hacer Explotar todo Ah bueno No ha explotado La cuestión esta Pero Pero parece que la dejó Toca Bien Atacamos allí Esto que avance Si algo así A ver Más arriba Que hay Coño Ah mira Es que están luchando Por acá todavía Y ya no puedo Usar más El martillo Aquel A ver Esto puede Disparar aquí Creo Aunque está Un poco lejos Se puede pasar Por ahí Si pero no Porque hay Empalizadas Hay mierdas Bueno Todo el mundo Atacando esto Y esto Atacando la torre A ver Vamos a lanzarle A esta unidad El rayo este A ver si los eliminamos Antes de De que se escapen Y se recuperen Bueno Algo es algo ¿Cuánto falta? Falta poco Falta muy poco Falta muy poco Falta muy poco Para entrar acá Vamos a dar la vuelta Hacia este punto Ahí también hay una Empalizada Lamentablemente Pero puedo colocar Los arqueros arriba Y puedo disparar Hacia abajo Creo que es lo mejor Que se puede hacer A ver Arqueros Disparen aquí A ver si derrubamos Esa torre Antes de que nos siga Disparando Y esto que vaya A luchar Contra la unidad Que está Parece que quiere Volver o algo Ok Entramos Seguimos ahí Luchando Lástima Insisto que no hay Unidades voladoras Ok Eso va a caer pronto Ahí está Han caído Perfecto Los arqueros Que vengan Para acá arriba Y esas dos unidades Que vayan a tumbar La otra Empalizada Por si acaso Las que están aquí Bueno Que luchen Contra esto Y que también Tumben la otra Empalizada A ver si se puede Hacer algo interesante Que venga Cabir Que está muy lejos Creo Acaba de caer algo Eso no es O es que Ah Tomamos esta posición Ok Perfecto Bueno Atacamos ahí Cabir Donde está Viene en camino Ok Cabir Puede disparar A esta cosa A la unidad En cuestión Aunque eso Obviamente Implica fuego Amigo Algo de lo cual Estamos bastante Acostumbrados Lástima Que tenga que acercarse Tanto Ok Ataquemos ahí A esa unidad Curación Para estos Cienes Trolls A ver Velocidad Reducir velocidad Potenciación Daño Aumentar el daño Aumentar el daño Pero para quien Para esa unidad Muy bien Dreadnought Sigmar Dice Lo malo de Cabal Y los señores Del conocimiento Es que nunca Tendrá montura Siempre irá a pie Entiendo Y saltarían Por esa Iron Man De tanto rojo Y dorado Rojo por la sangre Ahí Vamos a ver El espíritu De este cabrón Oye Si está rota La habilidad Si que lo está Le bajó Un pedazo Importante De la vida A ver Vamos a aumentar La potenciación De estas tropas Esa también Va a ir capturado A la prisión Así que quiero Bajar lo máximo Que se pueda A ver Los arqueros Que se encarguen De él Si no Creo que está Alcance Si no me equivoco Vamos a acelerar Un poco Para Que llegue pronto No No veo Que le esté Bajando Mucho Así Que los arqueros No sé Que se me hicieron Están muy lejos Están dados Vuelta O algo O es el ángulo No lo sé Y esa cosa Que se está formando Ahí es la habilidad Del tarion La habilidad Que me dijeron Que era como Que inherente De él Ahí Hay todavía Un troll Ahí jodiendo Intenso Falta poco Falta poco Chicos Pero creo que No lo van a hacer Porque está Todas las unidades Atravesadas Dreadnought Sigma Dice En el lore Si te hacían sorber El espíritu Y no eras Una persona Con una voluntad Fuerte Destruye a tu cuerpo Y lo volvi a cenizas Entiendo Dice En el lore Si te hacían sorber El espíritu Y no eras Una persona Con una voluntad Fuerte Destruye a tu cuerpo Y lo volvi a cenizas Pues ahí le estamos Soliendo el espíritu A este Dice Ojo Ya veo Pues ya lo tenemos Lo capturamos en nada Gracias a ver el espíritu Si está roto El hechizo Seguramente Seguramente Se alimenta La diformidad Es que Por lo general Sobre el espíritu Lo tienen Los no muertos Los cones vampiros Los reyes funerarios Varias facciones Del caos También lo tienen O sea Es como muy Es una habilidad Muy chunga Muy muy chunga Muy chunga Qué curioso Dice de hecho No la magia El saber de la muerte Es la que menos Alimenta la diformidad Sí Es muy curioso Es muy muy curioso ¿Por qué? ¿Por qué no? O sea Hay una explicación De por qué No alimenta la diformidad Y la batalla Que viene Contra otro ejército Orco Va a ser También igualmente Potente Va a ser Intensa Esa batalla Va a estar Probablemente Esa una batalla En la que Vamos a ver Al máximo El esplendor De nuestros lanceros Tratando de aguantar A esos goblin Y a esos Orcos gigantes Y luego Tocará luchar Contra los otros Ejércitos Que están más Al norte De la banda Ensangrentada Pero igualmente Son batallas Que vamos a ir dejando Para próximos Capítulos Lo veo Lo veo Ahí está Botín obtenido 906 Rango 23 Toma y ocupar El saber de la muerte Y el saber de las bestias Son las que menos Alimentan La disformidad Las que más Son las sombras Y el metal Y el porqué Es porque Estas magias Cierran ciclos Los grises sombríos Ok Es por acá Aquí lo tenemos ¿Qué tengo que hacer Para Dice Al cerrar ciclos La enurgía No vuelve A la disformidad Para mantener En movimiento La magia demoníaca Activa Brumas Sala de interrogación Esto es lo que yo quiero Mejorar Interrogatorios Pieles verdes El salvajismo Absoluto Es un método Ordinario Vulgar Y sobre todo Efectivo Para alcanzar Ciertos fines Las unidades De caminante De las bromas Reciben las siguientes Habilidades Habilidad Imitación Wack Daño por armas Básico Más 25% Daño por armas Perforantes Más 25% Cuerpo a cuerpo Más 24 Inmune A la psicología Eso está muy interesante Vamos a interrogarlo Ok Vamos a ver Si se puede mejorar Algo más No, más nada Se acuerdan Del trailer Del Tarion Lo macabro Que es Bueno Convocación Ardiente Ahí lo tenemos Y el ejército Enemigo Está por aquí El que yo les digo Que va a ser Batalla interesante A ver Esto lo reparamos Vamos a colocarnos Por aquí Contra el caos Jardines Elficos Plaza Yo creo que Lo mejor sería Por lo menos Esto Para poder sacar También Leones de Kras Y otras unidades Interesantes Por aquí Y los enemigos Bueno Aquí vimos Que supuestamente Estaban más Hacia acá Los otros Ejércitos enemigos Pero no los veo Del todo Mientras tanto Skarvan No ha aparecido Así que Podemos estar Entre comillas Tranquilos Probablemente Aparezca más adelante Bueno Un turno más Para tener esta unidad lista Los caminantes Los caminantes De las brumas Aún no los has desbloqueado Tienes que construir Un edificio En Toribrese Para disponer Esas unidades La mejor Los caballeros De hipogrifo Elficos Apareció en Kari Pero en Kari Tiene un ejército Diminuto Chicos Diminuto Diminuto Alit Anar Que quiere Acuerdo comercial Está bien 439 Aceptamos En Kari Saqueó A Elysia Elysia Es como La Eleusis Del juego Si no me equivoco Está inspirado En eso Al menos El nombre Dale impresión Chicos Les recuerdo Que esto Se va a subir En mi canal Secundario El canal Secundario Está puesto En la descripción De este video Si no lo han visto Revisen la descripción Y Este Recordarles Que los directos De Warhammer Se hacen en el canal Principal Canal grande Precisamente Por eso Porque es un canal Grande Y luego se resuelve El canal secundario Y desaparece En el canal Principal Por tanto Todas aquellas personas Que han llegado Durante el video Y no han visto No han visto El inicio Y quieren ver Las batallas Quieren ver Que pasó Como llegamos A este punto No lo van a poder ver En Greco Romano History Total War Sino que lo van a ver En Greco Hammer Que es el canal secundario Aviso Bueno Maestros marineros Y bueno Cantidad de cosas Ahí hechas Vamos a tener que Invertir dinero En investigar cosas Pero parece que Nos piden edificio Edificio que no tengo Vamos a colocar Avances comerciales Y ya luego Miraremos el resto Lo sé Y creo que lo voy a hacer Pero ya sabemos Lo que pasa con eso Que no podemos Tenerla Demasiado tiempo Aunque a mi me emocionaba Tenerla Más tines A ver Aquí vamos a Reclutar Esta unidad Un poco para mejorar Más el ejército Que tenemos Ahora mismo Y Elis Había que repararlo Solamente Por reparar Unos cuantos Veamos Y por acá Estamos poniendo Asentamientos Lo cual No me hace gracia Evidentemente Por culpa De este ejército Enemigo El cual Está bastante Desgastado Así que Creo que Lo voy a poder Reventar Con relativa Facilidad Y además Poder usar Habilidades Que tengo Por allí A ver Mi asma Vamos a poner Esto Y vamos a poder Ver la habilidad Que tiene El tario La otra habilidad Esa que es de fuego O sea que ya Si no Si no estábamos Rotos Ya imagínense Como vamos A estar ahora No puedo reparar Esto Lamentablemente Van a llegar Refuerzos De la otra De la ciudad Letrix Que tal Como estás Bienvenida Lástima que El ejército Orco Está tan pequeñito Se ve que Las guarniciones Están siendo Bastante eficaces Aunque Aunque son Incompetentes Y no van a enfrentar A los enemigos Está siendo eficaces Por lo menos En bajar los números De los enemigos De este tipo Enemigos Que no tienen experiencia Enemigos Que están Vamos Empezando su Su camino Por la vida ¿No? Por cierto Esa unidad Entre comillas Es guapa ¿No? Jinetes en lobos Lástima que son goblins Si fuera otro tipo Sería interesante ¿Existe esa unidad En otras facciones ¿O no? Díganme Mariano Mariano Trigo Dice Mata a ese goblin Porque me recuerda A Skarsnik Y su risita asquerosa Si, si, si Los vamos a matar A todos Solamente por eso El argumento De su risa asquerosa Es suficiente Para tratar De acabar Con todos los goblins Que hay A ver Es que hay Que habrá O sea Hay que acabar Con ellos Incluso a futuro Es una inversión A ver Vamos a colocar Esto por aquí Esto por acá Vamos con los elfos Lanceros aquí Los arqueros Por acá Grupo número 3 Grupo número 4 5 Artillería Por aquí Y de verdad Quiero utilizar La habilidad Que tiene el Tarion Está muy interesante Vamos El mapa Por cierto Es precioso Mapa nocturno Y acaba De conseguir Una imagen Super guapa Dreadnought Sigma Dice Los jinetes En lobos Son solo Goblins Y hobgoblins Los hobgoblins Son goblins Más grandes Que tienen Estética De unos Y mongoles Consula Y del gran Hobgoblaca Dreadnought Sigma Dice Fotos guapas Que para nada Es Gengis Fotos guapas Gente Hago fotos guapas Y después existo A ver No El ángulo Me favorece Y por aquí Aquí si A ver Un segundo Da hasta Para portada Esto Ahí Super Super Guao Y se coloca El nombre De warhammer Por aquí Así En Grande Una portada Super guapa Y el Tarion Está mirando Al horizonte Así como Meditando Como que Que limpio Quedará el mundo Sin estos Goblins Una actitud Bastante Bastante Filosófica A ver A verlo Más de cerca Si Ahí está Mira Pasible El rostro De el Tarion Recuerda un poco Esas iconografías Cristianas De época Renacentista Donde se ven Precisamente Una pasibilidad Una Una serenidad Bien Disparando Ahí a los carros A esos Goblins Formándose De una vez Rápido Vamos a dispararle A los carros Con Con el bueno De Kabil Ahí va Ya nos estamos Reventando O sea Un primer ataque Ya está Reventadísimo Muy bien A ver el Tarion Vamos allá Mira Me lanzan mierdas Verdes Que asco Que asco Que dan Ahí Quiero sacar fotos Pero cuál será El mejor ángulo No lo sé Bueno Ya lo veremos Lo perdí Lo perdí Y pudo haber sido Mucho mejor Pudo haber sido Infinitamente mejor Esperemos que queden Vivos Para luego Masacrarlos nuevamente Con eso Que no todos Que llegan Por las flechas Ahí va ¿Será que llegan A las Unidades? Parece que no Se retiran Me van a lanzar Algo también Parece A ver Kabil La venganza Tal parece Que no puedo Volver a utilizar La habilidad Aquella Esa 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 Sonido Sordo Me encanta A ver traemos de vuelta lo vamos a atrapar también chicos sí 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 lo vamos a atrapar mariano trigo dice no puedo los arqueros elfos son buenos para hacer una jean culte no no puedo atraparlo porque tengo la prisión llena palmó ya palmó todo palmado ahí va todavía tiene vida como no le pegó uno le lanzó a otro más por si acaso el tarion de verdad que espada comillo el tarion potenciación vamos a tratar de cazar lo que no se escape de ninguna manera este orco este goblin anda en un jabalí o algo así no en un lobo pues yo no quiero que se escape armadura de las estrellas y me doy cuenta también que la habilidad esa de baúl es una habilidad de asedios no es una habilidad de un solo de un solo toquecito no es una habilidad para batallas campales dice sí hasta que llegue un bexinsky a rediseñarle la cara del tarion que es eso a qué te refieres con un bexinsky que es un bexinsky lástima que no mejoré el la prisión aquella para meter otro goblin más hubiese estado interesante ahí está el muerde culos fue derrotado muerde culos ojo costroso se llama la facción son un asco yo creo que nunca se ha imaginado un ser más feo que un goblin mariano trigo dice el goblin está corriendo por su vida si no le no fue suficiente no fue para nada suficiente me gusta el título que tiene el tarion no el tarion el implacable y creo que en el en este en esta batalla se vio no es justamente el goblin ahí escapándose y el tarion se lanza encima con con el grifo y adiós los que te apagaste la armadura de las estrellas hay que darse la oriana cuando tenga el dragón al activar su habilidad lo vuelve invisible durante un minuto la armadura de las estrellas hay que darse la oriana cuando tenga el dragón vale perfecto ahí está bueno obviamente lo recontra reventamos voy a tratar de conseguir dinero porque creo que me sale mejor por la circunstancia tan particular que tenemos ahora mismo para poder reparar las ciudades dañadas por culpa de los goblin y por aquí construir se puede si podemos colocar marja al salino si vamos a construir eso no puedo seguir avanzando por acá contra en car y ya lo haremos aquí puedo reparar no puedo ok mira apareció apareció otra vez el maldito de scarbran un ser más feo que un goblin es un escaven del plan pestilence puede ser puede ser también había un ser super feo que era un hombre bestia adorador de nurgle no se acuerdan se acuerdan de eso y tenemos problemas ahora scarbran apareció nuevamente no tiene demasiada fuerza pero aún así es complicado son como unas ratas con la peste ya veo ya veo ya veo que quiere ver el martillo de hierro acceso militar no ni de coña está equivocado no veo que me puede beneficiar el acceso militar un enano además no hay que olvidarse la guerra de la barba para nada hay que olvidarse de eso mira aparecieron orcos allí son vasarios de él o algo son rebeldes pieles verdes veamos convocar a las grandes manadas vamos a investigar eso mientras tanto y el tarion hay que atraerlo rápido el problema es que probablemente los orcos van a tratar de seguir haciéndose fuerte por aquí y lo único que podría hacer quizás atacar esto no me conviene de momento vamos a ir hacia la frontera y luego atacamos para tomarlo rápido porque si no es carne se nos va a echar encima y va a ser muy potente y muy difícil de quitarlo otro alfosera el plan pestilense es un clan escabendón de todos esos escabendón son ratas topo de estas sin pelo todas feas mariano princesa al final el grifo atrapó al goblin y seguro lo aplastó con sus garras y lo arrojó al bachio querías a escarbrand a agitienes a escarbrand ya lo veo ya lo veo a ver tiene muchísima suerte no sabe que es la prisa no tiene mucho brío eso de suerte me parece mejor porque aumentaron los vientos de magia no quería hacer esto pero me tocó no tengo opción no tengo puñetera opción chicos tengo que reclutar más unidades si o si vamos a cambiar el nombre a este esta va a ser letrix aquí renombrar donde estaba ajá vamos a ver si lo ve espero que lo vea que no se haya ido hay armadura este talismán también auxiliares creo que no le puedo dar nada de esto así que bueno ya veremos si puedo reclutar más tropas con ella y tratar de derrotar a escarbrand o por lo menos mantenerla a raya mientras termino de construir esta posición porque esta posición está un poco jodida lo bueno es que igualmente eso nos va a permitir ir hacia esa zona a ver aquí tenemos a este ya lo he interrogado o sea no lo puedo interrogar más no lo puedo interrogar más en serio dice la presencia más nauseabunda que puede contener a Teltamar es un despreciable comandante pielverde en estas celdas es un orco menos que siempre la destrucción por el mundo ya pero no puedo sacar más nada adoctrinar vamos a adoctrinarlo ahí está ya veremos que nos revela cuando ande por ahí fíjense que aquí está la peste o sea aquí está apareciendo también corrupción de nurgle lo ven ahí como una cosa verde hay como unas supuraciones o sea que esto está aquí asqueroso aquí hay problemas a ver corrupción menos 5 vamos a pasar turno pero antes vamos a avanzar por acá eso avanzamos pasamos turno economía al garete así es al garete y deprisa lo bueno es que pronto vamos a poder acabar con Enkari y pronto también podremos acabar con con el maldito de Skarbran con los dos que quedaría luego bueno quedaría Velacor quedaría Valkia quedaría Arjaom quedaría Festus quedaría bueno quedaría varios enemigos todavía potentes pues este ha sido un capítulo más que nada de Cazar Pieles Verdes ¿qué quiere ella? Alianza Defensiva mira no me parece malo me parece perfecto de hecho me cae muy bien ese personaje de hecho porque me recuerda a Juana de Arco aunque no aunque la Juana de Arco no me gusta en historiano como tal me da un poco igual la verdad pero me recuerda un poco a Juana de Arco y no se me cae bien influencia obtenida 7 vamos a asediar donde se encuentra Enkari derrota valerosa predice continuar el asedio vamos a reparar esto vamos otra vez a donde estábamos reclutando con la Elfa con Letrix a ver coño ya llegó Skarbran me va a atacar evidentemente así que me repliego anda a toda velocidad a ver reclutar más arqueros y más lanceros lástima que no puedo reclutar más número de tropas y por aquí no puedo lanzar ataque inmediatamente contra esto por lo que veo me quedo pillado a mitad de camino hay desgaste allí de de corne mariano trigo ok habrá que ver cómo van las cosas en el norte y el imperio para los enemigos futuros si exactamente bueno veo que no voy a poder atacar a la ciudad de donde está Enkari porque tiene guarnición y tiene unidades buenas y eso implica que va a seguir sacando tropas me significa tener que ir a la ciudad y quedarme allí recuperarme y tratar de resistir a sus ataques tratar de desgastarlo por lo menos derrotarlo una vez más antes de destruirlo definitivamente pacto de no agresión con un enano si paga poco pero bueno paga algo de momento no me debería atacar a enanos ya veremos luego más adelante probablemente si haga una guerra grande una guerra de la barba 2.0 me hace bastante ilusión hacer una guerra contra enanos dice ese pantano es un lugar perfecto para los coca tricks mariano trigo dice por eso te decía que conquistes las plazas fuertes si lo veo porque si además tengo más fuerza bueno vamos a tomar esto auto resolvemos tomar y ocupar reparamos esto esto que se quede allí mientras tanto que se recupere escabron que está haciendo bueno está saqueando está haciendo mierdas coño ese estandarte azul que raro más tropas me desgasto porque me desgasto hay corrupción por aquí que mierda esa corrupción dice hay que hacerle guerra a los enanos y ocupar su capital Karazakerak para Isia y justificar recuperar la corona original del rey fénix claro exactamente esa es la idea esa es exactamente la idea que es una coca tricks a la madre que quiere acceso militar bueno una alianza me vendría muy bien con ese acceso militar y que me pague mil mil cincuenta probablemente quiera atacar a Nkari cosa que obviamente no me conviene así que si vemos que se mete en territorio me va a tocar ir al asedio sigmar dice son orcos con un estandarte azul greco hay que huir ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿qué pasa con eso? son orcos del caos o algo así si ya de por sí eran caóticos cuéntame, cuéntame ¿qué pasa? ¿qué sabes tú que no sé yo de ese estandarte azul que se ve chungo? Mariano Trigo dice esa bandera azul es como una burla a los elfos bueno una vez yo me acuerdo jugando con el tarion en el Warhammer 2 recuerdo que luché contra unos orcos que tenían bandera azul y eran bien fuertes bien complicados aunque hay tecnología investigada no puedo investigar ninguna otra qué pena porque todavía falta construir cosas para poder seguir profundizando los avances a ver aquí tristemente todavía sigue el caos todavía sigue complicado esto de corregir vamos acá dice el Cocatrix es parte de la fauna de las tierras yermas una especie de buitre fusionado con murciélago y serpiente no miden más de medio metro y son carroñeros que siguen los sellesitos entiendo a ver vamos a tratar de salir de aquí rápido porque esto está todo pantanoso todo horrible y luego llegaremos acá en unos dos turnos más o menos espero que antes de que bueno mira fíjate que desaparecieron los orcos eso cuál es mi otra preocupación que avancen las otras facciones el color azul es el color de la suerte de los orcos por lo cual enfrentarse a ellos es imposible ya que siempre tendrán suerte y los que dices greco eran los vibora azul duros al inicio ya veo si era complicado eso muy muy complicado pasamos turno probablemente no desaparezca la corrupción de Slanesh hasta que no acabe con Enkari definitivamente este lugar y además que tampoco he colocado edificios que ayuden mucho a disminuir la corrupción entonces voy a tocar respondiendo a Oriana si no se supone fueron creados con magia del caos pero no son influenciables por los dioses entiendo y el rojo o sea como que cada color tiene un significado especial para estos orcos Mariano Trigo dice solo hay que esperar que Graham no asome su panza por esas tierras no gran estancia la zona de Bretonnia está lejos todavía Graham está más al norte creo estaría más cerca de Ultuan de hecho que de donde está el terreno ahora mismo pero luchando contra vamos contra el imperio contra Bretonnia eficacia mercantil vamos a tratar de neutralizar a este enemigo a ver si es posible fracaso bueno lo intentamos al menos a ver la mina sigue bajo control enemigo es cara esa unidad de espadachines mi economía está un poquito mierder a ver a ver a ver Kinkari se fue para otro lado puedo tratar de tomar la mierda voy a sufrir desgaste es que piensa tratar de tomar la fortaleza o atacar a Kinkari cuál puede ser mejor opción bueno me ataca la ciudad hoy quiere Tyrion a Kinkari la guerra contra esta gente si acepto acepto los designios de Tyrion espero luego poder confederar a esta gente a los elfos a Tyrion y a los demás sobre todo a Tyrion y al mago cuál es el mago más fuerte de todos los elfos ese también debería confederarlo parece que el templo solamente lo saqueó interesante si solo lo saqueó o sea que puede atacar la otra fortaleza y quizás la elfa esta se encarga de la que está en el águila Dreadnought Sigmar dice los colores en los orcos es con lo que enfocan su poder de imaginación por lo que cada color tiene un significado el morado los hace invisibles y el verde les da plus a todo imaginación esos seres inmunos tienen imaginación vamos a reparar esto atacamos entonces la fortaleza veremos si viene en carie o si por el contrario se enfrenta a la otra facción o quizás me trata de atacar en elicia eso también es altamente probable a ver atacar objetivo ataca en carie mariano trigo dice este capítulo demuestra que no subestimes a los campeones del caos Dreadnought Sigmar dice el mago más fuerte es Teglis pero él está en el sur de las tierras de lustría donde posiblemente se lo comió que heroes puede ser veamos que puedo sacar por aquí más lanceros la hechicera que vuelva al ejército dice y si ahí es como la conocemos los fans es básicamente el poder mágico de funciona porque muchos orcos creen que funciona entiendo me parece bastante patético que que algo exista porque ellos creen que existe me parece bastante patético súper patético la verdad demasiado patético creo que en mi mente elfica o demasiado hombre contra todo lo que no es humano contra todo lo que no es el foo claro una imaginación perversa una imaginación degenerada ya Warhammer mismo lo veo lo veo unirse a la guerra contra contra seguidores de Nagash si bueno creo que me sirve así que acepto debería atacar la elfa no lo hace no se que espera y mis tropas se están desgastando bueno que hay una facción de Bretonia ojo puedo observar la cor me pregunto si me apoyan veo veo a ver ataca aquí a este cabrón a ver si lo haces esto lo mejoramos hay poco dinero eso me preocupa quiere decir que tengo que pasar pronto a la acción conseguir batalla victoria también por ahí y bueno fíjate que los orcos salvajes están apoyando a Scarlet a ver me acerco creo que no alcanzo a atacar a menos que ataque con la elfa no se puede no se puede está está aquí habiendo una batalla super guapa pero no se pudo porque no hay punto en movimiento así que a ver esto que pongo aquí armas de asedio seguimos asediando aunque siento que debí retirarme de allí reparar esto no se que me esta anunciando esto pero vamos a seguir igual me esta diciendo alto hay algo ahí pendiente estaría en modo mercenario bueno otra vez toca retirarse por tanto me desgasto más y me atacan con todo o sea me van a reventar aquí mierda esto que hace vamos a ponérselo a esta unidad no hay manera de aguantar con esto chicos derrota valerosa dice joder que lío de batalla la vamos a dejar para el próximo episodio porque ya es muy tarde quizás se venga una batalla masiva en el siguiente turno si en el siguiente turno y el siguiente episodio porque esta y esto ya es demasiado dice por cuarto greco en la provincia donde esta el templo se va a armar una rebelión de eslanes eh cual es esa en que templo en que templo que me he perdido me he perdido pero completamente a ver este pues nada lo dicho esto lo vamos a librar para el siguiente episodio chicos porque ya es demasiado tarde eh quiero ir a dormir de hecho estoy cansado y quiero agradecerles a todos por haber estado acá hay que ponernos en una esquinita greco eh no creo que sea buena idea ponerme en una esquinita porque aquí vienen dos ejércitos creo que lo mejor es tratar de acabar con todo o sea con uno primero y después con el otro así que bueno muchísimas gracias a todos chicos por haberse pasado por acá nos veremos en un próximo episodio se acaba de suscribir alguien bienvenidos fue Jonathan Rojas lo dicho mañana seguimos con esto muchísimas gracias que los dioses estén con todos ustedes hasta la próxima Dreadnought Sigma dice la provincia donde te estaba avisando el juego que no sabías que pasaba era porque se arma una rebelión ¿cero? la sepa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!